Así es, Marisol, buenas noches. Como tú lo mencionas, hemos llegado hasta el Callao para conversar con el gobernador regional, el doctor Ciro Castillo, porque él justamente está solicitando el estado de emergencia para el Callao. Y nosotros le preguntamos, en el 2022 el Callao estuvo en estado de emergencia 315 días aproximadamente. ¿Eso funcionó? ¿Eso sirvió? ¿Y ahora por qué en esta oportunidad viene a solicitar el estado de emergencia? Buenas noches, gobernador. Bienvenido a 24 horas. Hola, gracias. Muy amable. Efectivamente, el estado de emergencia no es una panacea. Por sí mismo no va a solucionar los problemas de criminalidad callejera ni de bandas organizadas. El Callao, como ustedes saben, es una caja de resonancia del crimen y de todo lo que sucede en Lima y en nuestro país. Por lo tanto, no es la primera vez que estamos solicitando en este año, ya es la reiteración de la solicitud del estado de emergencia. Creemos que forma parte de una serie de medidas que se deben tomar para controlar la sensación de seguridad ciudadana, la victimización y otros indicadores que tiene nuestra policía para darnos cuenta de cómo va la seguridad ciudadana. Gobernador, ¿cuáles son los motivos o los datos que usted ha recopilado para hacer esta solicitud en esta oportunidad al Ministerio del Interior? Son dos. Primero, el incremento de la victimización, que ha sido en el rango de 4 o 5 puntos más. Y segundo, que es el más importante desde mi modo de ver, desde hace mucho tiempo, desde hace un mes aproximadamente, y en vista del incremento que ha habido del derramamiento de sangre que hay en las calles, de los jóvenes que están muriendo, que se están matando entre bandas, etcétera, etcétera, y que pueden comprometer a gente inocente que está caminando por ahí, vienen, por no decir decenas, sino hasta centenares de personas a solicitarme al gobierno regional, o en mis visitas que hago a los distintos distritos, que pida por favor el estado de emergencia. ¿Ha pedido una reunión con el nuevo ministro de repente, Paolo? ¿La coordinación con los alcaldes distritales del Callao por esta medida? He conversado con algunos de los alcaldes, con el alcalde de Villavista, con el alcalde de Mi Perú, etcétera. No he conversado con todos los alcaldes, pero esta decisión que hemos tomado en una reunión de directorio, es porque estamos haciendo eco, nos estamos haciendo eco del reclamo popular. Ya para finalizar, gobernador, ¿ha podido reunirse o conversar con el ministro del Interior y presentarle esta propuesta, esta solicitud? Bueno, quiero decirles que en relación a nuestra policía, yo esta noche he venido a felicitar al nuevo jefe de la plaza militar del Callao, al general Prado, que pese a que se encuentra menos de dos meses aquí en el Callao, ya está tomando acciones preventivas, que seguramente son de seguridad, para protegernos especialmente de la criminalidad organizada. En cuanto al Ministerio del Interior, nosotros hemos firmado un convenio marco con el anterior ministro, y ahora estamos ya firmando convenios específicos, porque estamos entregando alrededor de 45 patrulleros, 85 motocicletas, 12 millones en cámaras de seguridad, en fin, una serie de mejoras económicas que el gobierno regional está dando para poder sustentar bien lo que es la capacidad instalada que tiene que tener nuestra policía. Muy bien, muchísimas gracias, gobernador. Vamos a esperar en todo caso, Marisol, algo para... Sí, sí, para terminar, quiero decirles, en el Callao hemos acuñado una frase muy interesante, que quiere decir, cuando hagas algo, Marisol, hazlo a la chalaca, bien hecho y con alegría. Gracias. Listo, Marisol, la información que tenemos aquí es del Callao con el gobernador regional, doctor Ciro Castillo. Vamos a ver en qué queda esta solicitud y si el Ministerio del Interior responde positivamente a este pedido.